Muy bien, estamos ahora mismo en Vistacana, en el condominio de Radia. Si se fijan, ya estamos haciendo la primera etapa del movimiento de la capa vegetal en el terreno de Dania. Si se fijan, es muy importante saber que cuando vamos a hacer el movimiento de tierra, antes, este tipo de lo mejor ha sido, puede hacer un movimiento que sea usando maquinaria, de manera que sea más preciso y más rápido el movimiento de tierra. Lo importante es que si se fijan en el terreno, todo el terreno, que ahora mismo está de forma irregular, lo que vamos a tratar de sacar toda la capa vegetal, todas las piedras, como las pueden ver aquí ahora, y poder nivelar el terreno. Ahora mismo, si yo voy al nivel de la calle, el terreno se encuentra bajo el nivel de calle. Hay muchas de estas cosas que las vamos a tener que poner al mismo nivel, pero con material bueno. Entonces, lo primero que vamos a sacar es todo lo que nos sirve, a mover todo el movimiento con la pala y luego lo que sirve. Vamos a ver por aquí. Es muy importante, antes de comenzar, tener claramente cuáles son las coordenadas. Ya muchas coordenadas ya están marcadas, los bórner, para saber qué parte podemos trabajar, qué parte le pertenece a Dania y qué otra parte no. Aunque ni queremos que nos pisen a nosotros, pero tampoco nos pisen a estar vecinos. Aquí veo uno de los bórneres. Ya lo vamos viendo en el planeta Catastral. Cada vez que ustedes con un planeta Catastral van a tener las coordenadas. Esas coordenadas se replantean aquí. En este caso, de parte de Vistacana, la confirma Vistacana, pero también hay un topógrafo para poder confirmar esos datos. El lote es una esquina y se van a dar cuenta que en las esquinas va a encontrar unos puntos que son rojos. Estos puntos que son rojos van delimitando el terreno. Mírenlo aquí. Este es un bórner. Ya el camión va a comenzar a mover toda la tierra, va a hacer todo el movimiento de la capa vegetal y va a llegar hasta este punto. Va a tratar de arrastrarlo a los bórneres para después llevárselo en ese bosque. Muchas de las piedras que son muy grandes se van a quedar allí hasta que vengan los botes y los podamos sacar. Si se fijan, vamos a tratar de hacer todo el movimiento de tierra, remover toda la capa vegetal y poder sacar el tema. Ahí también cuando estábamos bajando nos dimos cuenta, por ejemplo, que había una línea que habían tirado provisionalmente de agua y ya los ingenieros aquí de Rayan la están removiendo, que es esa que está aquí. Entonces, ya que en lo que ellos remueven esa línea de agua, vamos a trabajar toda esta parte aquí en la calle Solís. Muy bien, en la esquina. Es muy importante en esta parte del condominio saber que aquí en este terreno de Dania, aquí en Vistacana, esta calle todavía está en proceso. ¿Ok? Vamos a estimar que la altura no va a ser esta. ¿Ok? Que va a ser un poquitico más. Vamos a colocar, aunque sea 4 centímetros o 3 centímetros más por encima de aquí y este es el nivel que vamos a tomar en consideración. Pero, se van a dar cuenta que después que hagamos lo del Gredal, después que saquemos toda la capa vegetal, hay puntos en el terreno que están más abajo. Vengan a ver. Si yo veo el nivel de allí, es muy importante notar que a simple vista el terreno se ve bajo. Yo comienzo a encontrar huecos como este, ¿eh? Cóncavo, comienzo a ver otro como ese y todo eso va saliendo cuando en el teatro lo vamos a hacer en el movimiento de tierra. ¿Me lo voy a entender? Y eso es muy importante para poder calcular con precisión el relleno de concreto que en esta parte es un costo importante. Si se fijan de este lado cuando vamos al terreno todo el lote va a llegar hasta allá, hasta la mata pero vamos a verlo por aquí. El terreno va bajando y a simple vista cuando yo veo la diferencia de altura que hay de este punto a ese es prácticamente un metro. Entonces yo calculo un relleno de un metro más subirle 15 centímetros sobre el nivel de suerte es un riesgo importante. Entonces hay que tratar de nivelar el tema porque así como ustedes lo ven con el camión ahí no se ve. La grama hace que pareciera que todo está al mismo nivel y no todo está al mismo nivel. Hay una parte que sí hay una parte que no. ¿Ok? Y por eso el tema. Ahí también se ve el terreno como baja. Aunque además llegamos hasta el borde rojo ahí se ve como baja pero ahí ya va saliendo. Vamos a tratar de hacer ahora un vuelo del dorón para ver cómo se ve con la capa vegetal y ya después que muevan el tema de las tuberías que podamos trabajar en el otro lado ya vamos a ver cómo va a quedar la terracería. Pero aquí va a ser un movimiento de tejería importante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!